Bueno, la presentación que nos hiciste ahorita amablemente de compartir y mencionas ahí la beca a los deportistas, 2.500 deportistas en un presupuesto anual de 4.362.866 pesos. Una beca para un deportista de alto rendimiento es de 1.745 pesos mensuales. Esa era la primera pregunta. Y la segunda, de acuerdo al informe semestral de la Auditoría Superior del Estado se concierre a marzo de este año de la cuenta pública del 2017 la última que votó la legislatura pasada y la cual tenemos que darle seguimiento a los tiempos que marcan los procedimientos internos nos marca que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo tiene 11 prases, promoción de responsabilidad administrativa de la cuenta pública del 2017 de las cuales tienen ustedes 11 promovidas ante el órgano interno de control y en la espera de la resolución. La pregunta aquí es, ¿cuáles son esas promociones y qué han hecho ustedes para solventarlas y darle la transparencia a todos esos recursos que ahí deben estar quizás mal solventados o, no quisiera yo decir, mal ejecutados? ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Sí, gracias, diputado Chávez. Yo creo que en el tema de las becas primero quiero aclarar algo antes de llegar a esta administración ya hace cuatro años, diputado el despacho de la presidencia, el cual yo hoy dirijo tenía asignaciones de recursos ilimitados orientados al capítulo 4.000, apoyo social. Hoy, esos recursos, si ustedes pueden averiguar y pueden ver mi presupuesto del despacho de presidencia desde el que llegamos, ese recurso está etiquetado para que hoy esos atletas reciban becas que no recibían. Ese dinero lo reciben entre 45 y 40 atletas yo creo que la sumatoria fue el tema de los entrenadores hay diferentes vertientes de manera general en el número quizá haya un error ahí pero hoy un atleta de Quintana Roo por ejemplo Carlos Ansores que es el premio estatal del deporte seleccionado nacional subcampeón mundial de taekwondo clasificado a Juegos Olímpicos de Tokio miembro del ejército y otras cosas recibe de parte del Estado y es público y yo no tengo por qué ocultar 15 mil pesos mensuales eso recibe un atleta como nivel de de Sanzores y los que están rumbo a algún evento de trascendencia no sólo para Quintana Roo sino para el país como seleccionados nacionales que hemos logrado diputado Chávez muchos o era más bien un pequeño grupo de deportistas que tenían algunos privilegios cuando llegamos encontramos una lista oculta que le llamaban becas becas a la cual nos encontramos que incluso ya no eran deportistas ok desde ese momento que se llegó en el 2016 en octubre del 2016 se congelaron esos recursos y se les empezaron a entregar a los verdaderos deportistas quintanarruenses obviamente eran los últimos meses del año y logramos poder reasignar el recurso para el 17 y que hoy estamos en un promedio de 40 a 45 atletas quintanarruenses que tienen posibilidades o que incluso ya son seleccionados nacionales y de ahí parte diferentes procesos diferentes cantidades de acuerdo a su proyección a su trayectoria en qué proceso está nosotros les hemos dicho que algunos de ellos tienen becas también de CONADE y de otros organismos como el caso de San Suárez que tiene incluso tiene alta en el ejército entonces ahí es diferente cada quien busca de uno otra manera su respaldo de manera directa lo que hace esta beca es que se ayuden voy a poner un ejemplo las ruedas de los patines algún aditamento necesario que ellos ocupen para su preparación independientemente de lo que el Estado les da cuando van a competencias representando a Quintana Roo ellos tienen todas las condiciones de equipamiento deportivo de artículos deportivos uniformes materiales deportivos o sea nosotros lo hacemos en un tema ya en una preparación extraordinaria hacia selección nacional por eso se fue creada esa beca y no solamente se estimulan a los atletas quintanerroenses diputado también se hizo una beca puntualmente para los entrenadores porque hace un momento mencionaban que había una honora de manera equitativa los salarios en cuanto a sus resultados y definitivamente sabemos que a veces no se pueden modificar los temas de capítulo mil vamos a hablar en concreto y esa beca para entrenadores fue creada para poder ayudarlos repito quien estudie quien tenga logros quien crezca en resultados tiene esa beca o sea es un tema de estímulo para nuestros entrenadores de la misma manera con nuestros atletas el tema de la cuenta pública no sé si me está comentando la diputada que son 198 mil pesos que lo que menciona es de la cuenta pública del 2017 la que se aprobó en la legislatura pasada tienen 11 observaciones ante el órgano interno de control y en espera de la resolución las 11 no es de la de este año que aprobamos nosotros es la del año pasado si ahorita si me lo permite ahorita aquí está mi administrador para que me pueda pasar ese dato y con mucho gusto le comentamos al respecto diputado ok y este disculpa que te rompa mencionabas que pues posiblemente hay un error con los números pero en la pantalla se aparecieron 2 mil 500 atletas con un presupuesto anual de 4 millones 362 mil 866 pesos le voy a le voy a le voy a hacer ahora sí que una cosa una del tema de cómo funcionan las becas cuando un atleta quintanarroense gana una medalla vamos a hablar del evento que ya no existe pero que existía y que era el el evento que mide en cuanto a resultados es un indicador las olimpiadas nacionales las olimpiadas nacionales que este 2020 iban a desaparecer el último año fue el 19 y en el cual fuimos la sede quintanarroo ellos ganan una medalla que se llama estímulo no es una beca es una medalla es un estímulo por medalla que dependiendo del logro plata o digo oro plata y bronce tiene un monto que se le da durante 10 meses ejemplo si el evento fue en julio agosto se le empiezan a pagar de hecho en el marco del 20 del 20 de noviembre en ese día de hecho se hace el primer pago de deportistas porque se hace un convivio con los atletas en este momento o sea en ese acto con el gobernador se entregan se hace cuenta que esta fue la foto del año pasado del 20 del 19 y ahí empieza a correr o les empezamos a pagar la beca por estímulo o estímulo al medallista y es donde pues es una gran cantidad de atletas que reciben de los 1500 1200 700 va bajando de manera escalonada dependiendo el el lugar si es oro plata o bronce entonces de esa manera pues se incrementa la cantidad de atletas pero ellos solo lo reciben durante 10 meses porque es el ciclo deportivamente hablando que nosotros tenemos que son los 10 meses a mayo en mayo ellos ya dejan de recibir esta beca de hecho es algo diputada diputados que quisiéramos abundar quizá a fondo porque este año no hubo juegos nacionales y eso significa que muchos jóvenes no van a tener ni van a recibir ese estímulo había que buscar un mecanismo y lo digo aquí aprovechando que estamos en esta tan importante comparecencia de buscar el mecanismo diputada cómo podemos ayudar a esos jóvenes quintanarruenses como ser un modelo de indicador en base a resultados los resultados de olimpiada nacional o en este caso juegos nacionales pues no no habrá manera de cómo medir en cuanto a sus resultados creo que sería importante diputadas y diputados buscar ese mecanismo para no dejar no dejar solos a nuestros deportistas porque va a ser un año muy complicado ellos tendrían que esperar hasta el siguiente año que pueda haber competencias no lo sabemos aún no sabemos si realmente vaya a suceder de hecho ni sabemos si se ha cancelado no han dado un anuncio de manera general si CONADE ha cancelado los juegos nacionales diputada diputado y creo que sería importante hoy esta base de deportistas y los 350 que decía pues corren el riesgo de no recibir ningún apoyo de parte de la COGUDEC ¿por qué? porque el evento nacional o el evento final más emblemático no va a suceder es muy posible que no suceda y eso hace que pues no no se pueda generar esa entrega de ese estímulo entonces sí sí aprovecho la oportunidad diputada para buscar algún mecanismo para no dejar desamparados a esos más de 350 400 atletas sí bueno pues celebro esa postura queda solventada la la inquietud lo que sí se me hace muy poco presupuesto para los deportistas siendo que nuestra prioridad en el estado como base para evitar la inseguridad en un futuro es entre muchas cosas tanto la cultura y el deporte sí totalmente diputado de verdad que que sí disculpen disculpen la el momento la manera de cómo poder decirlo pero sí es importante que tengamos muy pendiente esto esto que va a pasar que está sucediendo nosotros podemos decir y podernos lavar las manos y decir no ya cumplimos ya les dimos su estímulo hasta donde corresponde pero qué va a pasar o sea va a pasar más de un año y que los atletas no tengan la posibilidad de un apoyo digo definitivamente nosotros como pasó con los entrenadores nos fuimos nos movimos a través de distancias federales y logramos bajar recursos para poder pagar salarios pero a nivel nacional incluso se acaba de cerrar un fideicomiso para el deporte entonces es algo que creo que como Estado deberíamos de trabajar y buscar esa solución a este tema en especial gracias diputado se le concede el uso de la voz ya tengo el punto adelante adelante son exhortos administrativos por procedimientos realizados y que se han realizado los exhortos a las mejoras de los procesos administrativos o sea nosotros ya hemos exhortado a las áreas administrativas correspondientes en cuanto a estos puntos se le concede el uso de la voz al diputado